Gracias. Gracias. Muchas gracias, Néstor. A mi presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alito. Gracias, jefe, por estar otra vez en Puebla. Y bueno, los queríamos apapachar para que tomaran un asiento, pero entendemos que ya están acá. No pasa nada, vamos de todas maneras a responder sus preguntas, a exponerles también cómo va el PRI, cómo ya vamos con los candidatos, estamos a punto de iniciar las campañas locales, cómo nos ha ido con nuestras y nuestros candidatos a diputados federales, la campaña del Senado de la República, cómo va, el día de ayer ya llegamos al número 46, municipios ya visitados en esta campaña. En fin, hoy vamos a una campaña muy fuerte, ganadora Eduardo Rivera está listo para arrancar también fuerte su campaña del 31. En la mañana ya lo pudieron escuchar y adelantó sus giras, que va a ser por todo el Estado. Gracias, jefe, por estar aquí en Puebla. Gracias a su arranque de campaña también. En fin, quiero también agradecerle mucho a la presidenta de mi partido, a Delfina Pozos, gracias siempre por tu apoyo incondicional. A la líder nacional de las mujeres y también candidata a la diputada, gracias a la Liceca. Gracias a la Liceca, gracias a la Liceca. También agradecerle a Lázaro también, Jiménez Aquino, que ustedes saben es candidato a diputado local y va a coordinar las campañas locales aquí en Puebla, si así nuestro presidente lo instruye. Agradecerle también con mucho cariño a un gran oaxaqueño que viene a ver con nosotros con el presidente. Gracias también, jefe, por estar aquí con nosotros. Bienvenido y bueno, pues si así es el formato, pues si me permiten, va a tomar la palabra nuestra presidenta del comité estatal y ya después, como vean ustedes lo que vayan diciendo, va nuestro presidente nacional y así vamos a platicar. Pero vuelvo a repetir, les llena apapacharlos a ustedes y platicar aquí con ustedes. Así que muchas gracias y que no lo vengan. Muchas gracias. Gracias, don Néstor. Escuchamos pues a nuestra amiga presidenta del comité directivo estatal del Plinio del Estado de Puebla, Delfina Pozos, Belga. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas ustedes. Gracias a ustedes. Como nos lo dice nuestro próximo senador, pues esta es una plática de amigos y de amigas. Antes que todo quisiera agradecerles a los medios de comunicación, que la verdad es que siempre que les hacemos un llamado a los privistas, siempre están puestos y dispuestos de forma muy responsable para llevar la información a la ciudadanía. Ustedes son parte fundamental para llevar una información responsable con los ciudadanos y hoy quiero iniciar dándoles las gracias a ustedes y de nuestra parte les aplaudimos su presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues estamos muy contentos, obviamente, porque siempre que está con nosotros nuestro dirigente nacional, nuestro líder máximo, Alejandro Moreno Cárdenas, como nosotros le decimos con mucho cariño y con mucho respeto, nuestro presidente Alito, pues nos viene a motivar, nos viene a reforzar los trabajos de Puebla. Ahora sabemos del gran cariño que le tiene a los poblanos y a las poblanas nuestro presidente Alito y siempre está presente con nosotros. Le agradecemos su presencia y por supuesto que estamos contentos que el día de hoy pueda estar con nosotros. Gracias, presidente Alito. Y voy a pedir que le demos también un fuerte aplauso. Pues como saben, hoy tenemos 25 días que se iniciaron campañas federales. Quiero informarles que nuestros candidatos y candidatas a diputadas federales se encuentran trabajando en sus diferentes distritos, todos escuchando las necesidades y requerimientos de la gente y bueno, con campañas exitosas, con mucha empatía con la gente. Y dentro de las campañas federales, pues también nuestro próximo senador está trabajando muy fuerte. Él ya lo dijo, lleva ya casi 50 municipios recorridos a estos 25 días que lleva de campaña, con gran éxito, una campaña muy exitosa. Y seguro que estamos, que estará próximamente en el Senado de la República, defendiendo a los y las poblanas con todos los requerimientos que les han hecho. Para nosotros es un gran líder, un gran hombre con una gran trayectoria, del cual también nos sentimos muy orgullosos. Y pido que también le demos un aplauso. Gracias a nuestro próximo senador. También decirles que estamos próximos a iniciar campañas locales, como bien saben, a nuestros candidatos municipales y candidatos locales, tanto hombres y mujeres candidatos y candidatas a diputados locales, ya están preparados, ya tenemos listo nuestro ejército para dar la próxima batalla en estas elecciones, para defender a los y las poblanas, por supuesto, para darle buenos resultados a quien será la próxima presidenta de México, a Xochitl Gualvez. También estamos trabajando con un hombre muy comprometido, que también lo conocemos los poblanos, que sabemos que es un hombre con gran experiencia, que es Lalo Rivera, que también será nuestro próximo gobernador. Y bueno, todo en equipo, con un gran entusiasmo, con gran ganas de seguir en esta contienda, donde sabemos que vamos a salir triunfadores. También, para finalizar, quiero hacer una reflexión importante. Llevamos en el año, más que en el año, llevamos ya en esta contienda 30 muertos, 30 muertos políticos. Ha habido crímenes, es preocupante, porque este fin de semana nos enteramos que ya también el crimen alcanzó a los poblanos, a Puebla, y sí le hacemos un llamado al gobierno de Puebla, para que garantice la seguridad de los candidatos y las candidatas, y que esta contienda electoral no se vea manchada por el crimen, porque eso también vulnera nuestra democracia. Es una reflexión importante y que es algo que teníamos que comentar, es necesario que se garantice la seguridad de nuestros candidatos y nuestras candidatas. Y pues agradecerle, por supuesto, a una gran mujer, que será nuestra próxima diputada federal, que nos sentimos muy orgullosos de ella aquí, las poblanas, porque ha sido una mujer que ha dado la batalla muy fuerte por las mujeres, a mi amiga Citlali, también pido un fuerte aplauso para ella, al próximo diputado local, Lázaro Jiménez Aquino, muchas gracias por reforzar también en los trabajos del partido, y bueno, al ministrado especial de Oaxaca, que también le damos la bienvenida, y sean todos bienvenidos, vamos a desayunar, a disfrutar, en este momento, que como bien lo dijo nuestro próximo senador, es para todos y todas ustedes, y continuamos después con la intervención de nuestro líder máximo. Gracias. Muchas gracias, amigas y amigos que están aquí presentes, me platicaba Néstor, antes de venir aquí con ustedes, que siempre no solo es importante, sino es fundamental para quienes estamos siempre comprometidos para fortalecer la democracia, para ganarnos la confianza de la gente, quienes tenemos representación política y representación de las y los ciudadanos, podernos encontrar con las y los amigos de los medios de comunicación, y bueno, me había platicado Néstor que íbamos a tener un convivio con ustedes, ahí para poder desayunar, para ustedes, no solo, como bien dijo Néstor, de manera correcta, para estar cerca, para darles un buen amapacho, sino también para reconocerles que en estos momentos tan importantes de la vida política de México, la labor profesional responsable que hacen ustedes es muy importante, y en que nos permitan tener contacto con ustedes, poderles compartir información, para que puedan, a su vez ustedes, compartirla, informar, analizar, preguntar, cuestionar, cualquier tema, cualquier pregunta, para poder informarle a los ciudadanos, y que los ciudadanos se normen un criterio en este proceso tan importante para México. Yo les agradezco mucho su paciencia, su tiempo, el que estén aquí, y ya saben, como es costumbre nuestra, les haré algunos comentarios generales, y posteriormente estoy aquí para contestar todas y cada una de sus preguntas, a mí me pueden preguntar lo que quieran, ya lo saben, y con mucho gusto les voy a contestar. Agradezco una vez más a la dirigencia del partido, a nuestra presidenta, a Lelfina Pozos, que hoy nos acompaña aquí, que esté con nosotros siempre, muy pendiente, muy puntual, estamos trabajando en el territorio poblano, las estructuras del partido están trabajando, el comité está trabajando en estos momentos, estamos en la campaña política, y yo reconozco a Lelfina Pozos su compromiso, su gran, gran, gran responsabilidad de estar al frente del partido y de recorrer todo el Estado. Como bien se ha dicho, me acompaña la dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres, Central Execa, parte escoblana, compañera, tendrá una voz en el Congreso de la Unión, representando al gran Estado de Puebla, está con nosotros también Lázaro Jiménez, que es parte del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá la responsabilidad y tiene la responsabilidad de apoyar y fortalecer el trabajo en las campañas locales, en los distritos, en las regiones, y eso nos va a ayudar mucho, está nuestro compañero Leodoro Díaz, que me acompaña, es parte del Comité Nacional, y estará apoyando una tarea muy importante en el Estado de Oaxaca, hoy viene con nosotros también a esta gira, y bueno, y muy especialmente a mi querido y gran amigo y hermano Néstor Camarillo, candidato al Senado de la República, y que vamos trabajando fuerte junto con la materia de Aranda, que vamos recorriendo por las y los candidatos. En este contexto les diría que siempre será un gusto estar aquí en Puebla, que hemos tenido reuniones y tenemos reuniones permanentes en el Comité de evaluación de estructuras, de representación electoral, de estar presente en todas las regiones del gran Estado de Puebla, de tener reuniones con nuestros padres, con nuestros homólogos de la coalición, para ir robusteciendo nuestra coalición, y obviamente ya cuando dé inicio la campaña formal con Lalo Rivera, pues seguir conquistando, ganando la confianza de la gente, la campaña va muy bien, vamos avanzando, la gente nos muestra su confianza, nos da su respaldo, y yo quiero aprovechar para decirles que siempre nuestra candidata Xochitl Galvez está muy presente y muy pendiente de Puebla y de todo el país, venimos recorriendo todas las regiones de México, hay un gran ánimo, hay una gran empatía, vamos avanzando, vamos creciendo, y lo que sí tenemos que dejar claro desde Puebla es que este gobierno cínico, corrupto, mentiroso, de Morena, no tiene capacidad para llevar los destinos de México. Más de 180 mil homicidios, compañeras y compañeros, más de 4 mil 500 homicidios, cerca de 5 mil secuestros, en más del 60% del país no se puede transitar, no hay resultados en salud, no hay resultados en educación, como lo han dicho mujeres y hombres en todo el país, no hay medicina, no hay atención, y lo bueno es que Morena ya se va, que la gente está participando, está comprometida, está levantando la voz y que poco a poco va creciendo esa fuerza y esa fortaleza en el país y sobre todo aquí en Puebla, con Lalo Rivera, con todos nuestros candidatos que están trabajando, con Mario Riestra, con todos los que van a participar en ese proceso, y como lo está haciendo Néstor, como un candidato que sí está en Puebla, que sí trabaja en Puebla, que recorre los municipios de Puebla, que hay encuentros con la gente y eso es lo que necesita el ciudadano, encontrarse con quienes van a ser sus representantes populares, comprometerse y levantar la voz. Y hemos visto que lo que ha señalado nuestra candidata es resultados. Xochitl Álvarez es una mujer de resultados, Xochitl Álvarez es una mujer honesta, íntegra, trabajadora, y solo hay dos opciones, la opción de la destrucción, de la violencia, del fracaso, de la corrupción que representa a la candidata oficialista de Morena, o Xochitl Álvarez, que es una mujer comprometida, echada para adelante, que recorre el país y que vamos muy, muy bien, vamos avanzando muy, muy bien. Y ha sido puntual el eje central es el tema de la seguridad, cómo vamos a garantizar paz, armonía y tranquilidad y seguridad para las familias mexicanas, para las familias poblanas, resolver el tema de salud. Ha sido clara con la participación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a atender su responsabilidad en la manera de regresar y atender su responsabilidad constitucional, que es la defensa del Estado mexicano, y se van a fortalecer una policía civil capacitada, preparada. Está la propuesta también de las policías de caminos que se estaban en coordinación con las entidades federativas y tener policías civiles preparados, comprometidos en todas las regiones del país que atiendan la seguridad del Estado mexicano. Y bueno, la campaña va bien, hemos avanzado, hemos caminado con paso firme, así que estoy muy contento de estar aquí en Puebla, aquí en Puebla vamos a ganar, vamos a avanzar. Lalo Rivera será el próximo gobernador de Puebla, Mario Riestra será el próximo alcalde aquí en la ciudad de Puebla, y Néstor Camarillo será senador, y vamos a ganar, y nos ven muy bien y a Puebla le ven mejor. Así que, muy buenos días y estoy atento aquí a cualquier pregunta. Gracias.